Hola que tal, buenos días, está de nuevo con nosotros Loki por razones ajenas a la voluntad del dueño tuvo que regresar con nosotros a él le gusta mucho verlo aquí, que está muy contento él en verdad se pone contento y está dispuesto a trabajar, viene muy 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 con los ámnimos arriba el día de hoy está Loki y lo vamos a trabajar un ratillo para que su dueño lo vea, espero que lo vea y si lo ve que nos comente que bueno, pues a fin de cuentas Loki está muy contento aquí trabajando y vamos a empezar otro día de hoy ay, ya extrañaba eso Loki saluda, saluda salúdale a tu dueño, saluda Loki, saluda ok, dile que va a estar bien dile que va a estar contento es algo que podemos aprovechar a nuestro favor en vez de que nos moleste que él quiera ladrar bueno pues hacemos esto, lo etiquetamos con algo saluda, Loki saluda 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 y ya le queda establecido algo un comportamiento que él tiene lo podemos hacer algo importante y lo activamos y lo desactivamos sienta Loki, sienta abajo abajo muy bien Loki ahí está eso, muy bien el día de hoy no se trata no de trabajar sino nada más de convivir un rato con él no exigirle mucho está de invitado es el día de hoy para él es como como el invitado especial nos da gusto que esté aquí Loki a ver chismoso sienta despídete despídete saluda despídete 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 allá allá despídete despídete eso, muy bien nos vemos el día de mañana nos vemos el día de mañana